Muy buenas a todos en mi canal, hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas que me estáis preguntando también muchísimo en redes sociales y es Gabri, ¿cómo puedo mejorar en las subidas en bici? Seguro que es una de las grandes cuestiones que tienes siempre, ¿cómo podrías mejorar más en bici? Si bajo peso, si aumento potencia, si compro componentes mejores de calidad en cuanto a mi bicicleta ¿Quieres saber cuáles son las métricas o los factores que dependen para que puedas mejorar en bicicleta? Dentro vídeo y comenzamos Sin duda, una de las grandes preocupaciones de todos los ciclistas, ya sean ciclistas a nivel máster, en ciclistas a nivel cicloturismo, junior, sub-23, etc. Es sin duda la mejora de su rendimiento en las subidas, puesto que al final son donde la mayoría de las veces en situaciones tácticas en carrera o en competiciones o marchas es donde se consigue mayor ventaja respecto a otros años. Bien, ¿cuáles son los factores que tendremos que tener en cuenta? Muy sencillo. Primero tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos, es decir, sabemos que queremos subir más rápido, por lo tanto lo que queremos es añadir velocidad. Bien, a partir de esta velocidad vamos a desgranar de qué depende esta velocidad en subida. Entonces, vamos a no meternos de lleno en muchas fórmulas físicas, etc. Que seguramente digas, voy a desconectar un poquito porque... No, vamos a intentar buscar un prisma donde vas a poder entender por qué o cuáles son las decisiones que debemos tomar para mejorar el rendimiento en subida. Antes de nada, te animo a que veas el siguiente vídeo que tengo en mi canal, como mejorar el ciclismo, que sin duda no te va a dejar diferente. Volviendo a la diapositiva anterior, vamos a intentar hablar sobre tres principales métricas o factores que van a permitir que subamos más rápido. Uno es nuestro peso corporal, del cual ahora hablaremos más tarde. Otro de los factores que debemos tener en cuenta sería el rozamiento que generamos con nuestra bicicleta. Ya sea un rozamiento por rodadura, en el que aquí el material del que dispongamos y el terreno por el que vayamos va a ser de bastante importancia. Y también, por supuesto, la aerodinámica, que en función de esto va a tener un papel más importante o menos importante en la mejora del rendimiento en subida. Pasando a uno de los grandes puntos de este vídeo y que todo el mundo siempre tiene en la cabeza, es el peso. Y en concreto, la pérdida de peso corporal. Está claro que muchos de vosotros, por experiencia, sabréis que ciclistas con menos peso, para ir a una X velocidad, van a necesitar generar menos potencia respecto a ciclistas que tengan muchísimo más peso. Pero ojo, pienso que esto es uno de los factores que muchas veces ciega al ciclista, de que solo se enfoca en perder peso, en perder peso, en perder peso. Muchas de las claves no se encuentran solo en perder peso, sino que también tenemos que tener en cuenta, como algunos de los factores que hemos comentado anteriormente, la fuerza con la que yo aplico mi bicicleta. Es decir, qué fuerza consigo, qué potencia traslado mi bicicleta para que ésta pueda seguir rodando. Y esto es un aspecto muy importante que tener en cuenta, la relación vatio-kilo. Es decir, esa relación vatio-kilo va a ser de una importancia brutal. Y ahora vamos a poner algunos ejemplos para que veáis que no siempre el más ligero tiene por qué ir más rápido en ciclismo. Va a depender de otros factores. Por supuesto, mucho cuidado siempre con lo que acabo de comentar. Si es cierto que la pérdida de peso bien controlada puede ser un elemento y es un elemento que ayuda a mejorar el rendimiento en su vida, pero no es la única. Esto es un mensaje muy importante para aquellos ciclistas que solo os preocupáis de perder peso, peso, peso y no estáis preocupando de mejorar vuestra condición física. Muchas veces es interesante la ganancia de peso corporal que implique una ganancia de producción de fuerza y una ganancia de producción de potencia. Si esto lo conseguís muchas veces de una buena manera indicada, vais a tener grandes papeletas de éxito respecto a otros deportistas que solo se fijan en la pérdida de peso corporal. Pongamos algunos ejemplos. Imaginaos que tenemos dos ciclistas, un ciclista de 65 kilos con un FTP de 280 vatios. Para que os hagas una idea, un equivalente en FTP en torno a 4,3 vatios-kilo. Y ahora tengamos otro ciclista con 80 kilos en torno a 4,75 vatios-kilo, es decir, con 380 vatios. ¿Qué ciclista pensáis que tendrá mayor rendimiento? A priori, solo teniendo en cuenta esto, es bastante complicado dar una verdadera información. Pero fijaros que un deportista que tenga 4,75 vatios-kilo, a igualdad de condiciones, igualáramos todas las condiciones y todas las métricas, ojo que esto es muy importante, seguramente un ciclista de 80 kilos podría tener un mayor rendimiento respecto a un ciclista de menor peso. Obviamente van a entrar aquí muchos más factores, pero imaginaros que se equilibran y se igualan en esas condiciones. Entonces, muchas veces es importante, si un ciclista de 65 kilos va ganando un kilo o dos kilos, si por cada kilo de peso que gana, gana en torno a unos 15-30 vatios de mejora en su FTP, por ejemplo, u otras métricas, seguramente su rendimiento se dispararía muchísimo más que si solo fuera perdiendo peso, 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 lo cual tiene un riesgo de pérdida de masa muscular. Recordemos que la pérdida de masa muscular, o sobre todo el músculo, tiene la importancia o la gran importancia de poder manifestar o aplicar fuerza para desplazar la bicicleta. Si no hay músculo o ese músculo no tiene capacidad de generar fuerza, no se va a desplazar la bicicleta por muy poco que pesemos. Otro de los vídeos que os recomiendo en mi canal sin duda sobre este tema es el de te cuesta ganar vatios, tal vez necesitas ganar peso. Hoy te invito y te lo dejaré aquí en la descripción junto con el vídeo anterior para que puedas echarle un ojo sobre cómo el cambio del concepto de si gano un poquito de peso y gano fuerza y la traslado en potencia, puede hacer que mejore más mi rendimiento en bicicleta. ¿Sí? ¿No? Te invito a que veas el vídeo. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este pequeño micro vídeo. Como ya sabes, échale un ojo a la descripción que siempre te dejo información muy interesante y contenidos muy prácticos para ti, para que puedas aprender. Por supuesto, también te invito a que veas mis redes sociales donde diariamente, incluso, bueno, incluso semanalmente y mensualmente estoy muy activo en esas redes sociales. Así que nada, cualquier consulta o cualquier duda, ya sabéis, nos vemos por los foros. Un abrazo a todos.